Música Me siento muy feliz de estar acá en Tegucigalpa y estar a punto de subir. Aquí ya vamos al concierto y va a estar buenísimo. Y esta es Marcos Kids. Ya vamos a ir a cantar al Señor Jesús. Ya nos vamos para el estadio. Inolvidable la experiencia con Miel San Marcos Pentecostés. Está lindísimo, disfrutamos y aparte de eso salimos súper ministradísimos. Que Dios los siga bendiciendo como ministerio de verdad y les amamos aquí en Honduras. Mi experiencia en el concierto increíble, así como el tema de Miel San Marcos, hermosísimo el día de hoy, esta noche, pues disfrutamos muchísimo con ellos, danzamos, brincamos, adoramos, lloramos muchísimo, muchísimas gracias a cada una de las personas que forman parte de este equipo que sin duda alguna pues ha sido de muchísima bendición. Bendecimos el ministerio de Miel San Marcos, de parte de todos los honoreños, les amamos. Aquí está mi identidad, Cristo Jesús, me haces feliz. ¡Vale, vale, 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 v